Un saludo cariñoso y fraterno para nuestra comunidad de profesores y nuestra comunidad de administrativos. Este mes de octubre estamos invitados a vivirlo en clave de diálogo y conversación. Con los administrativos estamos generando un espacio de encuentro en torno a cómo estamos, cómo hemos vivido este tiempo con nuestro trabajo en casa, algunos de ustedes también aquí en la universidad, cómo proyectamos desde nuestras dependencias la Universidad Católica de Manizales vía su reacreditación. Posteriormente entraremos a vivir un espacio de reencuentro y de diálogo con los profesores, con la comunidad de profesores de la universidad en torno a las políticas académicas de la universidad que ustedes vienen estudiando de manera personal y de manera colectiva. Todo este mes de octubre también en el contexto de la celebración del natalicio de nuestra madre fundadora Maripuzpan nos llama a seguir siendo hombres y mujeres líderes constructores de una nueva humanidad por nuestras decisiones, por nuestras opciones en torno al cuidado de sí mismo y el cuidado de quienes amamos. Estamos invitados entonces a seguir viviendo la participación y la corresponsabilidad tejida con una nueva categoría, la comunión. En común unión, tejiéndonos, sintiéndonos hermanos y hermanas, queremos construir y proyectar nuestra universidad en torno a los procesos de calidad que nos conducirán en muy poco tiempo a su reacreditación institucional. Las directivas, las hermanas, contamos con todos ustedes, les agradecemos su compromiso y también los invitamos a seguir viviendo la verdad y la caridad.